Más Móvil renueva su imagen y estrategia comercial. La puesta en marcha de una campaña publicitaria para destacar los momentos que en la vida nos mueven es el nuevo concepto. Estamos lanzando una nueva plataforma de comunicación, estamos relanzando nuestra marca, estamos cambiando la forma en que nos vestimos, en los medios digitales, en los medios físicos, para que estén conectados siempre con nosotros. Lo que realmente hacen con los productos y servicios que nosotros midamos es compartir, seguir capturar momentos de su día a día. Lo que queremos es transmitirle a todos los panameños que el positivismo, el compartir, es algo que tenemos que transformar. La extensión de cobertura con tecnología LTE Advanced Más Móvil para nuevos sitios a lo largo del territorio panameño. De esta manera, Cable & Wireless reafirma su posicionamiento y liderazgo en el mercado. Gracias por ver el video.